Esta es una idea que surgió hace un año más o menos, en cuanto se requería buscar un espacio que permitiera que las diferentes entidades con responsabilidades en la protección de los bienes de uso público, en la protección del patrimonio cultural y en la adjudicación y manejo de los baldíos, pudiéramos darnos un espacio y priorizar algunos de esos aspectos que requiere la política pública del país, coordinar algunos esfuerzos alrededor de estrategias que fueran prioritarias a fin de lograr contribuir a esta solución y en esa perspectiva el señor Procurador General de la Noción dispuso que se abriera una acción preventiva. La intención que ha tenido siempre como jefe del Ministerio Público es no limitar la acción de la entidad a la función disciplinaria, lamentablemente en algunos casos se hace necesaria, pero no soluciona el fondo de los problemas. Por esa razón, él ha dispuesto que se fortalezca la prevención, desde luego sin entrar en la coadministración, sin entrar en las competencias de las diferentes entidades del país y en esa perspectiva el contribuir a tener escenarios como el presente donde las demás entidades pudieran aportar su conocimiento, aportar su experiencia y contribuir en esa solución. Comienza entonces un esfuerzo por estructurar cuáles deberían ser las acciones de la Procuraduría y en ese sentido se encontró que teníamos por lo menos cuatro grandes líneas de acción. La primera que tenía que ver efectivamente con la recuperación de las playas y litorales, especialmente en la región pacífica, por sobre todo aquellas ocupadas por más de 24.000 familias que viven en construcciones palafíticas. Tenemos los casos puntuales de Buenaventura y de Tumaco y desde luego también, sin olvidar, el caso de la Ciénaga Grande en Santa Marta. Ese era un escenario que nos ofrecía además una complejidad adicional a todas las que ya se han comentado en la mañana de hoy y es que tenemos allí unos habitantes en extrema pobreza con carencias profundas en materia de derechos fundamentales y a quienes no podría aplicárseles todo el rigor de una recuperación sin pensar en la protección precisamente de esos derechos fundamentales. Así que se dieron cita también en esa oportunidad las diferentes entidades y alrededor de un convenio en el que participaron siete ministerios y la mayoría de las entidades que están hoy presentes. Se inició desde el trabajo de investigación un estudio acerca de cuáles eran las debilidades en materia de políticas públicas, de tal forma que pudiese hacerse una recomendación al gobierno nacional para la adopción de aquellas que fueran necesarias. Hay que mencionar que el Ministerio del Interior acogió este trabajo, esta iniciativa y que se produjo ya el primer borrador de recomendaciones de políticas públicas. De ello hablará nuestro grupo especializado, nuestra mesa especializada en el tema de políticas públicas. Pero sí debemos mencionar cómo es un resultado exitoso de escenarios como este donde además de poder, como digo, obtener conocimientos adicionales y experiencias adicionales a las propias podemos realmente tener la oportunidad de impactar en los destinos del país. Es una gran expectativa y desde luego una grandísima responsabilidad. Por fortuna están aquí presentes las autoridades que deben hacerlo. Bien, en este escenario, como decía, se suma esa concepción de protección a los derechos humanos y por esa razón en esa política pública se previó la necesidad de ponderar el derecho colectivo y los derechos individuales de estas personas. Se avanza en este momento el convenio interinstitucional celebrado en esa época, arroja hoy unas líneas de acción alrededor de las cuales sigue el trabajo de las distintas instituciones. La segunda gran línea de acción que era necesario desarrollar tenía que ver con la recuperación de las playas y la construcción de las playas y litorales con otro tipo de construcciones y si bien debemos registrar que existe una multiplicidad de ocupaciones ilegales, como lo ha reportado la DIMAR en el presente año, estamos hablando de aproximadamente 29.000 ocupaciones irregulares, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a estas construcciones palafíticas que mencionábamos, pero adicionalmente tenemos otras 5.000 ocupaciones que si bien son originadas en intereses particulares, individuales o de algunas familias que construyen pequeños kioscos, restaurantes o hacen cerramientos para su propio beneficio, también debemos reconocer una problemática muy importante porque también se construyen grandes centros recreacionales y se construyen grandes centros de vivienda en parte de los bienes de uso público. Y en esta perspectiva entonces se hacía necesario también intervenir en esta clase de ocupaciones de tal forma que se pueda clarificar cuál es el derecho de hasta dónde llega, el derecho de estas construcciones, estas constructoras, estas personas que adquieren allí, pero con un aditamiento también muy particular desde el punto de vista humano, porque el fenómeno que estamos viendo es que lamentablemente las personas que invierten en este tipo de construcciones por norma general son personas de buena fe, que están confiadas en la emisión de unas autorizaciones en las diferentes instancias que a su vez están asentadas en los planes de ordenamiento territorial. Y aquí otro esfuerzo que se está haciendo desde las diferentes delegadas de la Procuraduría General de la Nación, tanto la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, como la Procuraduría para Asuntos Agrarios y Ambientales, las Procuradurías ante el Consejo de Estado y la Procuraduría Preventiva de los Derechos Humanos, en la medida en que estas construcciones representan también en un momento dado un peligro para la vida y la seguridad de quienes adquieren o usan estas construcciones. tenemos lamentablemente que registrar lo sucedido en la ciudad de Medellín es un duelo para todo el país, pero una advertencia también para que revisemos lo que está pasando en las diferentes ciudades del país y no se escapan nuestras playas a esa situación. La DIMAR nos ha proporcionado algunos registros satelitales acerca de la forma como se están levantando algunas de estas construcciones y tenemos que decirlo que si no se toman cartas urgentes en el tema, van a colapsar estas construcciones en un tiempo muy corto, por cuanto muchas de ellas tienen sus estructuras sobre arena y sobre el agua del mar. Este entonces, decíamos, la segunda línea de acción, hubiésemos querido no esperar a que pasara esa tragedia en Medellín, lamentablemente ya esa se dio, pero sí estamos aún a tiempo de contribuir para que no se repitan y no se repitan tampoco en nuestras playas. La tercera línea de acción que se planteó entonces fue precisamente la de protección y recuperación del patrimonio cultural de los colombianos. Esta tercera línea tiene una importancia mayúscula y quizás ante todo por nuestra falta de sensibilidad alrededor del tema y cuando hablo nuestra hablo de todos los colombianos y aún de muchos de los funcionarios que tenemos responsabilidades en el tema. Nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, todos los días se está perdiendo, todos los días se está deteriorando y hace urgente que participemos también en esta línea de solución. Tenemos bienes, como todos lo sabemos, de un gran valor cultural. Son más de mil bienes los que ya han sido declarados a nivel nacional y obviamente que a nivel departamental y a nivel municipal tenemos muchísimos más de estos bienes, muchos más de los que somos capaces de proteger y de conservar con la responsabilidad que nos cabe, tanto de las entidades que han sido constituidas con este fin, a la cabeza de ellas desde luego el Ministerio de Cultura, también organizador de este evento, institutos de patrimonio cultural, como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, que con la representación de la doctora María Eugenia Martínez ha estado luchando con este tema para que el desarrollo urbano no acabe con ese patrimonio que tenemos. Pero bienes que, como digo, se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad porque lamentablemente no tenemos aún una conciencia clara de lo que significa tener ese patrimonio, tener una identidad cultural, aún en medio de la diversidad, pero tenerla, respetarla, evitar el tráfico ilícito, evitar todos los saqueos frente al patrimonio arqueológico y desde luego el patrimonio sumergido, que también es otra de las grandes preocupaciones que nos asiste y alrededor de los cuales se va a hacer también una profunda reflexión en una de las mesas de trabajo, pues es otra de las graves amenazas que tiene nuestro patrimonio cultural. Y una última línea de trabajo que también era indispensable o es indispensable, línea de trabajo que tiene que ver justamente con la titulación y saneamiento de los bienes, porque ello constituye otra de las grandes causas de vulnerabilidad para la pérdida de todos estos bienes, tanto culturales como de uso público.